qué tal amigos cómo les va un gran saludo bienvenidos a un nuevo tutorial en el tutorial vamos a sombrear esta partecita de la ropa de la prenda de este artista del gran conservero por acá yo tengo la imagen de referencia en el celular para ver un poquito más los detalles y también la imagen impresa no para ver un poquito más más a detalle también más a proporción diría yo no más a proporción este la imagen impresa y amigos y para obtener polvito recuerden aquí en esta lija de limar uñas y un lápiz charcoal seco suave que no brille es muy importante que no sea graso ese tipo de graso porque brilla mucho ya este es un lápiz carbón seco suave y no brilla ya tenemos polvito en la descripción del vídeo está todo lo lindo de los materiales que utilizo y amigos para que ustedes lo puedan ver más a detalle aquí obtenemos un poquito de polvito y listo ya ahora por acá voy a voy a sombrear esta partecita esta partecita voy a sombrear porque en la parte del fondo no por aquí miren para saber que por acá va el fondo ya con el lápiz charcoal con la punta afilada nomás y lo voy a dejar por ahí voy a sombrear esta partecita miren ahí esta es la parte del fondo a mí este siempre me gusta sombrear los fondos muy negritos así que por acá lo voy a marcar bien amigos si es necesario le haré le dan otra pasadita con el lápiz charcoal despacio nada más no es necesario que presionen demasiado despacio nada más amigos ya esto es carbón ya por defecto te marca muy intenso recuerden para hacer tonos muy intensos el lápiz charcoal para hacer tonos suaves suaves intermedios hasta hasta el tono más suavecito con el polvito ya todos los más intensos con el lápiz charcoal eso que eso tenganlo en cuenta siempre y amigos miren le voy a dar otra pasadita para que quede para luego pasarle los pinceles y quede más suavizado y se vea un poco más realista a veces es necesario darle otra pasadita pues miren y rápidamente se va haciendo polvito miren este es un lápiz charcoal suave seco y no brilla y es fácil de difuminar porque rápidamente se hace polvito ahora lo que voy a hacer es coger la esponja de lavaplato aquí está miren esponja de lavaplato y voy a empezar a sombrear con esto ya voy a coger un poquito de aquí miren siempre yo coloco un papel bond debajo de la cartulina para no manchar la mesa ya ustedes pueden poner otro papel periódico papel periódico este otro tipo de cartulinas hojas no no hay problema la idea es que no se ensucie la mesa en este caso pues no que mi mesa para que no se ensucie le he puesto un papel bond debajo voy a coger un poquito miren y voy a empezar a aplicar pero siempre dándole hay que observar esta imagen de referencia para ver cómo desde dónde empiezan los tonos de repente puede haber un tono más suave un tono más intenso y yo a poder aplicarlo yo voy a empezar por aquí ya miren si miren cómo se ve voy a empezar así y voy a ir arrastrando voy a ir arrastrando aquí miren voy dando así como como golpecitos pero siempre amigos tratar de que quede parejito ya y así vamos a ir agregando aquí también ya después vemos vemos este la manera de sacarle un poquito de detalles texturas ahorita hay que sombrear primero miren sombrear 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 por aquí ya muy bien ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger un pincel un poco el de siempre miren el grandecito el nombre 21 y le vamos a ir a suavizando por aquí vamos a coger un poquito de polvito tratar de que no esté tan cargado lo retiramos aquí un ladito y empezamos tratar de que de que se rellenen de que se unan de que se unan este estos tonos que no se vean como si estuviera separado cortado algo así no cojo nuevamente retiro por aquí y voy suavizando y ya voy suavizando aquí aquí también miren perdón ahora voy a coger este pincel número 0 para suavizar los bordes para suavizar los bordes los bordes lo que estoy viendo es amigos que en esta parte es un poco más oscuro más intenso lo voy a coger un poquito miren y le voy a aplicar aquí lo voy a aplicar directo nada más por qué porque acá yo veo que hay un tono un poco más oscuro se que le aplico otra capa más con un poquito de presión por aquí también cojo nuevamente y le aplico veo que por acá es un tono un poco más oscuro le aplico otra capa más con la esponja despacio nada más despacio algunas partes claro que quiere un poquito de presión no pero para algunas partes nada más por acá no voy a aplicar otro poquito más miren y retiro siempre mirando la referencia para ir viendo por dónde van esas sombras por dónde van los tonos un poco más más intensos y unos tonos un poquito más suaves miren ya voy a coger nuevamente este pincel número 21 y lo voy a suavizar los bordes aquí miren voy a suavizar los bordes también puedes utilizar este pincel número este es un pincel número 8 de cerdas suaves el pincel lengua de gato el de siempre para qué? para suavizar los bordes vamos a aplicar aquí miren para suavizar lo que vamos a hacer es suavizar los bordes como para que se integren se unan miren aquí amigos la cartulina también ayuda muchísimo tengan ese detalle en cuenta la cartulina ayuda ayuda muchísimo para hacer este al menos la canso que a mí me funciona muy bien para hacer este retratos realistas esta es una cartulina blanca de grano suave de 180 gramos la otra vez me comentaron unos amigos de Colombia uno de mis seguidores me comentó que si había esta cartulina de un metro por 70 centímetros color blanco de 180 gramos de grano suave si había esta cartulina así que para todos los que son de Colombia ya saben que pueden pueden ir a comprarlo le vamos agregando por aquí ya con este pincel lengua de gato vamos a ir rellenando algunos espacios que se ven como formitas blancas hay que tratar de que se unan ya con este pincel lengua de gato vamos a tratar de que se unan por ahí algunos espacios siempre queden blancos por ahí pero con el pincel lengua de gato lo que vamos a hacer es de que se unan por ahí de que se unan ya ahora voy a utilizar este poquito de charcoal para darle unas líneas por aquí como unas líneas de unas pequeñas líneas por acá unos detalles que hay por aquí también por aquí también aquí también para suavizar ya coger nuevamente el pincel lengua de gato retiro por acá el exceso en un ladito y empiezo a rellenar algunos espacios en blanco y si hay partes que son muy intensos recuerden hacerlo con este por acá veo que unan un tono muy intenso doy una pasadita luego difuminar este pincel para suavizarlo y se vea mucho mejor miren con un poquito de presión lo suavizamos bien y esto ya se ve mucho mejor bien miren ya ahora amigos vamos a continuar agregando un poquito más de sombras por aquí donde requiera con la esponja de lavaplato por ejemplo vamos a coger aquí un poquito y le vamos a ir agregando donde requiera pues un tono un poquito más intenso yo veo que por acá es el tono más oscuro la parte de los bordes y le voy a ir agregando nada más miren le voy a ir agregando pero siempre tratar de que se unan ya tratar de que se unan que no haya muchos espacios en blanco siempre siempre tratar de que quede parejito cogemos y le aplicamos miren le aplicamos por aquí siempre tratar de que se unan que se vea realista pues que no se vea muy exagerado el sombreado con la esponja de lavaplato lo estoy haciendo cojan un poquito y le van aplicando ok es muy fácil es cuestión de practicar un poquito nada más cojan por aquí un poquito y la aplican acá y la aplican si miren por aquí otra vez y la aplican para algunas partes para algunas partes haces un poquito de presión para algunas partes nada más o para todos ok miren como va tomando ese tono esa textura como de como de una prenda de una ropa no? miren que fácil es con la esponja de lavaplato por aquí le van a ir agregando un poquito más donde requiera un tono más intenso le van agregando más capas por aquí también y listo por aquí algunas partes lo van a tener que reforzar con este pincel este es un pincel número 21 de cerdas suaves y le vamos a ir dando una reforzada por ahí listo listo ahora pueden hacer un poquito de texturas por ejemplo algunas partes hay algunas partes que pueden hacer este un poquito de texturas con el lápiz charcoal con la punta afilada amigos vamos a hacer un poquito de texturas por ejemplo veo por aquí texturas así suaves nada más si es que los tonos son un poquito más fuertes háganlo con este pero si es que no son tan fuertes recuerden el grafito 9b o 2b ya en este caso voy a utilizar este porque veo por aquí algunos puntitos un poco más intensos ya amigos por aquí miren aquí por aquí también es cuestión de observar de observar nuestra imagen de referencia por aquí por aquí también pequeños detalles por ahí por aquí ya ahora le voy a dar una pasadita con este pincel para suavizarlo un poco esos esos tonos que hicimos con el lápiz carbón y vamos a sacar un poquito de brillos con el borrador de lápiz en este caso por aquí por aquí también ya ustedes van viendo con un poco más de paciencia van a ir viendo por donde requiere sacarle texturas un poquito de brillos con este borrador de lápiz ya por aquí ya por aquí también ya por aquí vamos a ver y así le vamos a ir agregando ya ahora por aquí veo un tono un poquito más fuerte lo voy agregando por aquí lo voy a ir agregando con estos pinceles redondeados por acá veo un tono un poco más intenso lo hago con el lápiz charcoal miren lápiz charcoal con la punta afilada por aquí también lo difuminamos como es parte pequeña lo hago con este pincel pequeño por aquí también y listo amigos así es como quedaría miren con una esponja de lavaplato de cualquier marca es una esponja de lavaplato normal con un pincel para rellenar algunos espacios este es un pincel redondeado y la lija de limar uñas para obtener polvito aquí y también aprovechar para sacar un poquito de de filo a las puntas para luego hacer unas texturitas suaves las texturitas suaves va dependiendo si son unas texturitas un poquito muscuritas lo hacen con esto si no pueden hacerlo con el 2b o 9b pero eso al final ya los detalles texturas brillos luces eso se hace al final primero obtener un buen sombreado espero les haya gustado amigos y muchas gracias a todos los que me están apoyando en mi canal de youtube y en todas mis redes sociales no se olviden de dejarme su like y si no les ha gustado también ya saben dejen un me gusta al menos algo para saber que ustedes están presentes y amigos les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima chau chau